Muy buenas, bienvenidos a Chess and Mine. Te lo advierto, este vídeo va a cambiar tu manera de ver el ajedrez. Vamos a ver cómo un excampeón del mundo muy muy fuerte, como es Alekine, atraca, por así decirlo, a su rival gracias a atacar mejor que su rival. Y agradece a calcular mejor, ya vamos a ver por qué. Esta posición, si la pones al módulo, da ventaja para el negro, claro, además, da bastante ventaja. Y bueno, claro, no nos extraña, porque Alekine tiene pieza de menos, y a pesar de que parece que el rey de las negras está un poco expuesto, el rey de las blancas tampoco está en su mejor momento, como mínimo le pueden hacer continuo, de esta manera, a no ser que entreguen a la torre. Mala pinta tiene. Alekine, sin embargo, lanzó su último tiro, ¿no? Esto es muy importante, porque muchas veces escucho, no, es que ese jugador tiene suerte, ha atracado, pero claro, cuando vemos, realmente, los que atracan suelen ser mejor. O sea, la correlación entre el nivel y el nivel de atracos es bastante alta, ¿no? Y eso quiere decir que es que los grandes jugadores, como Alekine y otros, son capaces de encontrar recursos donde la mayoría, a lo mejor, no se encontrarían. Aquí Alekine jugó c5, que es la mejor jugada. Dentro de lo malo, es la mejor jugada. Y su rival se equivocó. La buena jugada, bueno, la mejor era torre 2, para cambiar una pieza, muy importante cuando nos atacan, cambiar piezas, ¿no? Cambiar, bueno, y de hecho, por ejemplo, material de más, parece muy, muy importante esto, ¿no? Y torre por E2, caray por E2, y aquí, pues, las negras estarían mucho mejor, ¿no? Porque estarían cambiando damas, tienen una pieza de más, como digo, alfil C7 también es una amenaza. Y entre muchas otras también, es que están cambiando damas de muchas formas, eso también es cierto, ¿no? Que no solo es un cambio, es un hack, es varios ataques que el blanco estaría muy mal. Bueno, como mínimo también tiene el continuo que he dicho y tal, pero las negras pensaron en jugar b5, y parece una buena idea. ¿Por qué? Porque cierran las columnas, ¿no? Muy importante esto, ¿no? Cuando nos atacan con torres, a pesar de entregar algo de material, cerrar las columnas muchas veces viene muy bien, ¿no? De hecho, b5 ahora obliga casi a comer de peón, porque torre como que perdería mucho fuelle el ataque, ¿no? Por lo tanto, parece que tiene que comer de peón, y aquí había calculado esta jugada. Es normal haber calculado esto, porque parece que cazas la dama, tienes que quitar la dama y pierdes. Porque, bueno, no, no puedes quitar la dama, es el problema, parece que cazas la dama, ¿no? Por lo tanto, pierdes, porque pierdes la dama. Pero Leakin seguro que siguió calculando cuando jugó c5, y vio esta jugada b6. Y aquí cambia radicalmente la valoración de la posición, ¿no? Porque ahora las blancas lanzan b7, con mate en pocas. Por lo tanto, la jugada del negro es obligatoria, ¿no? Además, no pueden cambiar damas ya, porque b7 le comen la torre, por lo tanto, tiene que comerse la dama. Aquí puede parecer que las negras ya hayan ganado la partida. Pero, estoy seguro que Leakin, cuando jugó c5, siguió calculando. Y es lo que decía con el tema de los atracos, ¿no? Un jugador más flojo que Leakin, es probable que viese esta línea y la descartase. Porque le comen la dama y no va a seguir calculando aquí, ¿no? Parece absurdo, ¿no? Pero un buen jugador, como Leakin, un gran jugador, de hecho, se puede dar cuenta de que esto no es tan grave. Me explico. Tiene dama de menos, por nada. Pero, tiene muchas piezas apuntando al rey, ¿no? Tiene, hay varias cosas que le pueden indicar que pueda existir algo. Y por eso, Leakin seguramente siguió calculando. Jugó torre c7. El negro devuelve material, pero está totalmente perdido. Ya, es curioso. Con dama de menos y está totalmente perdido. Y es por la diferencia de la seguridad de los reyes. Fijaos que el rey de las negras está recibiendo una avalancha de peones. Y el de las blancas está muy tranquilito ahí. Torre c7. Y Leakin jugó la maravillosa. Pero claro, si comía aquí no era tan claro. Si comía ahí, le comían. Eso, como que cambias muchas piezas. Cambian muchos peones. Pero Leakin jugó la maravillosa b7. Esta jugada es durísima. ¿Por qué? Si comen, pegamos mate. Muy fácilmente. Por lo tanto, no puede comer. Y si no come, que es lo que hizo rey b8. Aquí viene la jugada sorpresa, ¿puedes? Voy a disparar el vídeo y ver la maravillosa jugada que remata la partida. Que aquí puede abandonar ya el rival de Leakin, ¿no? Y la jugada es d7. Y de hecho abandonó. Esto es un mazazo. Vamos, esta jugada es maravillosa. ¿Qué pasa? Si nos comen, pegamos mate. Capturando. Y jaque mate. Si no nos comen, estamos capturando. Y la torre de c8 está cazada. Y si nos comen el peón, capturamos también con mate. Por ejemplo, con esta. Un jaque no ayudaría en nada. Como he dicho, el rey y las blancas están casi tomándose unas pipas, ¿no? Porque no pueden atacar. Por lo tanto, la partida fue para Leakin. Y me parece que es alucinante, ¿no? Espero que os haya gustado. Yo creo que este tipo de ejemplos dan a entender cómo, a pesar de a veces tener mucho material de menos, parecer que estamos perdidos, parecer que nos comen una pieza, hay que darse cuenta de que la dinámica, el ataque al rey, ese tipo de cosas que a lo mejor son más abstractas y que hay que mejorarlo debido, bueno, con el cálculo y con ejercicios de ese estilo, nos tenemos que dar cuenta de que eso no siempre es atracar y no es que sea malo. Es que hay que practicarlo porque es otra habilidad en ajedrez, ¿no? Si os ha gustado, nos veremos en el próximo vídeo de Chess and Mine. Les saludo desde aquí. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.